pareciera que justamente no tenemos el permiso de pensar en que pueden estar bien las cosas de alguna forma mientras la estamos pasando mal, ¿cierto? Mientras parece que hay un caos afuera, etcétera. Y creo que, usaba esta analogía hace poco platicando con un amigo y le decía, yo creo que es precisamente el momento cuando tenemos que hacer uso de herramientas como estas para poder salir a flote. Le decía yo, es como estar en el mar en medio de una tempestad, tú en el agua, ¿no? Y tienes el salvavidas al lado y decir, no voy a usar el salvavidas ahorita porque estoy en medio de una tempestad. O sea, es absurdo. Es precisamente cuando estás en medio de la tempestad donde tienes que conscientemente elegir qué te hace bien para pasar ese momento. No es que todo se va a resolver, no es que te pongas el salvavidas y la tempestad se calmó, no. Pero al menos tú vas a batallar un poquito menos y vas a tener más fuerza, más energía, más lucidez para poder nadar hacia donde tengas que nadar, ¿cierto? Entonces, eso es vivir a colores. No es que se resuelva la vida y que todo de repente salga el arco iris y cantan los pajaritos, ¿no? Y se te posen en el hombro, ¿no? Eso no es vivir a colores. Vivir a colores es cómo hacer para que este momento, que igual tengo que vivir, porque igual nos toca vivir lo que nos toca vivir, cómo hacer para que este momento sea más transitable, cómo yo puedo descubrir que este momento también trae regalos, también tiene momentitos divertidos, interesantes, conmovedores, lecciones, revelaciones, enseñanzas, todo eso que me puede enriquecer a mí, eso es vivir a colores. Tuti, y se puede ver, se puede ver los colores sin herramientas, porque las acabas de mencionar, acabas de decir, hay que tener herramientas para poderlos ver, el salvavidas, o si no, la tabla de madera que tenía la del Titanic, que no cabían los dos, pero alguna herramienta hay que tener. El no tenerlas a mano, o no tenerlas en tu cabeza contigo, puede ser que lo veas un poquito todo como gris. Es normal que lo veas así, si no eres consciente de que existen. Es decir, seguramente te ha pasado que estás en un restaurante, bueno, estabas, ¿no? En un restaurante. Ya esos no son ejemplos prácticos, te das cuenta qué tristeza. Pero ubiquémonos, estás en una cafetería o en un restaurante, donde estás platicando con alguien, y de repente ese alguien, ves que hay un ruido de meseros, de cubiertos, de otras personas conversando, y de repente ese alguien te dice, escucha lo que la señora de atrás está diciendo. Tu atención se va a esa vocecita, y discriminas, y sabes exactamente a qué ponerle atención. Si no te lo hubieran dicho, tal vez nunca te hubieras enterado de lo que decía la señora. Entonces es algo así. Si tú no te enteras de qué manera tú puedes utilizar estas herramientas, es que vas a, ahí puede ser que estén al lado tuyo, pero si no enfocas tu atención, sino conscientemente volteas a verlas y las usas, puede ser que estén ahí toda tu vida, y que como no sabías qué hacer con eso, o no sabías qué hacer con ese momento, nunca las viste, y entonces no saliste a flote con ellas. Es algo así. No es gran ciencia, no son cosas extraordinarias, no es que tengas que estudiar, yo qué sé qué, una maestría en optimismo, no. Son cosas muy sencillas, que existen y que están a tu alcance con mucha facilidad.